El proyecto se llama Robótica con Arduino y es una iniciativa que empezó desde el año 2018. Nuestro proyecto de Robótica con Arduino se basa en tres etapas. La primera etapa es de teoría, donde nosotros adquirimos todos los conocimientos acerca de la escritura del código. La segunda etapa consiste en la elaboración y la ejecución de unos laboratorios, son más o menos 40 laboratorios. La tercera etapa nosotros la dedicamos para que el estudiante proponga un proyecto. Entonces es aquí donde nace Electro Umbrella. Electro Umbrella es una idea innovadora, donde tres o cuatro estudiantes se reúnen y dicen ¿por qué no hacemos una sombrilla que en su parasol tenga un panel solar pequeño? Para que puedan cargar su celular. Después de moldear y limitar mucho mejor el proyecto, termina siendo una mesa de picnic mucho más grande con un panel solar de mayor capacidad que nos genera energía para cuatro dispositivos móviles. Entonces nosotros estamos aprovechando, digamos, un poco el clima caluroso de Melgar para generar energía. La expectativa que tengo con el viaje a Corea del Sur es conocer mucho más acerca de su sistema educativo. Sabemos que ellos enfocan una gran parte de la educación, la basan en las tecnologías de la información. Tengo muchísimas expectativas en conocer cómo hacen ellos para implementar la robótica, la impresión en 3D. Pienso que todo lo que aprenda quisiera implementarlo en el colegio. Gracias. 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 Gracias.